¡Hola Isaac! Buenas tardes. ¿Dónde andan? ¿De dónde me están viendo? ¿De dónde entraron? Buenas tardes. ¿Dónde están? Hola. Psicología para tu interior. ¡Hola! ¡Qué bonito! Psicología para tu interior. ¡Me gusta! Mari. Estoy viendo corazón valiente. ¡Gracias! ¡Thank you! Yaramillo. ¡Another sunny day! ¡Hola! ¡Miren, les gusta mi collarcito! ¡Ay, a mí me encantó! ¡Como buena jarocha! ¡Está increíble! ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! Ken. Desde Perú, Nara. Muchísimas gracias. Fíjense que tengo mucha gente que nos sigue, que nos escribe desde Perú, lo cual me da mucho, mucho gusto. Me encanta Perú, me encanta la comida peruana, su gente. Para los que no saben, Perú tiene el mejor sushi del mundo. Y uno que es... ¡Ay, disculpe! ¡Sushera! ¡Se le encanta el sushi! Desde Puerto Rico. ¡Qué buena onda! Patricia, Nara, Will, Agustín, Miguel Rum. ¡Saludos y buena aventura desde Tegucigalpa! Igualmente para ti, Miguel. ¡Laro, Mari, Willing! ¡Hola! Jenny, Prats, Montes, ¡hola! Burger Rock, Susana, Ginette, Binette, Nadji Rodríguez, Yolanda, Imad. Bueno, pues parece que mi cita ya está llegando. Pues bueno, sirvió para pasarles a dar un besito, decirles que no los olvido, que si a veces no entro es porque anda uno de aquí para allá. Bueno, creo que tengo un poquito más de tiempo todavía. Hola. Es que aquí ando usurpando lugares en lo que espero. Ya nos cambiamos. Saib Berg, Moisés Jarocho. Ya se les acaba el carnaval, ¿verdad? Ya hoy fue el último día de carnaval. ¿Qué tal la pasaron? Dichosos ustedes que ahí andan. Bueno, muchísimas gracias a todos los que entraron. Ya llegó ahora, se visitaron. Los salude rápido. Los salude.